Creo que estoy en contacto con el presidente del Instituto Ophthalmológico de Córdoba, con el doctor Mino Moretti, porque la enfermedad va evolucionando y cada día se anuncia alguna cosa distinta porque trabajan los científicos, trabajan los médicos, los especialistas y encuentran datos importantes. Se ha dicho, o se decía, que una de las formas de contagio era a través de los ojos. Pero en ciertas y determinadas circunstancias. Ahora parece ser que la conjuntivitis es un síntoma, es muy probable, o mejor, para no hablar yo sin argumentos, le pregunto al doctor Moretti. ¿Cómo le va? Buen día, el gusto es saludarlo. Buenos días, gracias por invitarme a tu programa a través de este medio tan innovador como es este, ¿no? Yo no lo escucho al doctor. Ahí está, ahí está, doctor. ¿Cómo le va, doctor Moretti? Evelyn lo saluda. Ahí estamos tratando de chequear que le llegue la información y el audio a Lagarto. ¿Cómo estás? Primero saludarte. Yo soy una agradecida al doctor porque es quien me salvó la vista, me operó y gracias a él puedo ver. Y por otro lado, bueno, hacer hincapié en cómo es o cómo se da esta nueva modalidad de contagios por los ojos. Que antes, en un principio apenas comenzó esta pandemia, no se conocía esta información. Se suponía que a lo mejor una conjuntivitis o una irritación en los ojos podría ser causa o motivo de tener o poseer coronavirus. Pero en este caso puntual ya lo están ratificando. ¿Es así, doctor? Hola Evelyn, buen día. Gracias por tu saludo inicial. Sí, efectivamente. Se considera que el coronavirus tiene una conexión o un desarrollo a nivel de la conjuntiva ocular. El tema es así. ¿Cómo llega la conjuntivitis? La conjuntivitis sería por una cuestión de la mano. Uno toca superficies o puede tocar algunos elementos importantes que pueden estar contaminados. Y al tocarse la boca o al tocarse la nariz o los ojos por picazón aparece esta conjuntivitis. Lo que nosotros estamos avisados a través del Consejo Argentino de Osteamología, evidentemente, es que hacer un triaz de ese paciente que viene por la conjuntivitis. Entonces, ¿cuál sería ese triaz? Que debe venir acompañado de fiebre alta, debe venir acompañado de una mialgia, debe venir acompañado de tos, para en esa manera encolumnarlo o encuadrarlo en un cuadro de coronavirus. Claro. Doctor, buen día. Ahora lo saludo. No lo puede saludar porque se me desconectó un auricular. Por favor. La pregunta es la siguiente. Puede existir conjuntivitis, como es, digamos, una enfermedad circunstancial sin coronavirus, pero también puede formar parte del paquete de síntomas del coronavirus. Así es, eso es lo correcto. Entonces, los triaz que nosotros hacemos a nuestro paciente entre la consulta o a la guardia oftalmológica, es si ese síntoma o ese signo de conjuntivitis viene acompañado de una fiebre alta, dolores musculares, tos y demás. Entonces, ahí sí lo encuadramos en coronavirus. Si no, es una conjuntivitis de las consideradas también de etiología bacteriana, virósica y demás. Ahora, doctor, la conjuntivitis, disculpame, vaquita, siempre hemos sabido que es altamente contagiosa y los oftalmólogos recomiendan siempre mucho cuidado porque precisamente se transmite muy parecido que el coronavirus. Se toca uno, se traspasa con los anteojos, con las cosas, ¿no? Así es, eso es correcto. Por eso es importante lo que venimos pregonando todo, lo que formamos parte del arte de curar en la asistencia tanto pública como privada, el buen lavado de las manos, la buena higiene de las manos, porque a través del contacto de la picazón que genera la conjuntivitis. Dentro de las conjuntivitis que son altamente contagiosas está la adenovírica, que es estacional, que por suerte hoy no la hemos tenido, entonces eso también atenúa un poco este cuadro, ¿no? Pero nosotros, ya que estamos cursando una pandemia, estamos permanentemente en alerta que tenemos que hacer ese interrogatorio al paciente si viene de viaje del exterior, si estuvo en contacto con otras personas que han estado de viaje, entonces ya lo vamos encuadrando en coronavirus. Si no, será una conjuntivitis de las que normalmente solemos tener en cuestión de estacional, ¿verdad? Doctor, buen día. Teniendo en cuenta que recién el lagarto contaba que hay, de acuerdo a los últimos estudios científicos, la microgota de Flush, la famosa microgota ya viaja más lejos del metro y pico que se decía al principio de la pandemia. Si esa microgota también ingresa por los ojos, ¿tiene alguna otra manifestación que no sea la conjuntivitis para estar dentro de la enfermedad? No. Convengamos que el peso molecular del virus puede llegar hasta un metro, un metro y medio, pero sería un acercamiento muy, muy importante para que llegue a llegar directamente de la boca de un paciente infectado hacia nuestra conjuntiva. Ahora bien, ¿a dónde yo hago mucho hincapié? En el tema de las manos, porque el hecho de tocar superficie o el toser en la mano en lugar del pliegue de estado y me pican los ojos, entonces ahí sí, esa va a ser la puerta de entrada. Con respecto a las lesiones oftalmológicas específicamente, es lo que nosotros denominamos anatómicamente ojo externo. O sea, la conjuntiva, todo un cuadro conjuntival que lo vamos a tratar como otra conjuntivitis de características virósicas dentro de que el coronavirus es un virus. Ahora eso siempre, y hago mucho hincapié y recalcamos que nuestros médicos, oftalmólogos en general y los médicos que están en guardia están alertados de que tienen que hacer el interrogatorio para darle la conjunción de que es coronavirus o simplemente una conjuntivitis virósica, lo cual el tratamiento es el mismo. Pero tenemos que tener la indicación específica para que lo vea el sistema de salud que está abocado al coronavirus. Bien. Bueno, doctor Moretti, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido y obviamente de ponernos blanco sobre negro sobre este tema que estaba dando vuelta y hacía falta precisiones. Ha sido muy preciso, así que muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Saludos al equipo. Gracias. Gracias, hasta luego, doctor. Bueno, este era uno de los temas que uno sabía medio así... Exactamente. De costadito, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, también entra por los ojos. Bueno, pero es un tema importante. Y no...